Nos encontramos en el municipio de Aguachapán, cabecera departamental o más conocida como la capital geotérmica de Centroamérica. Con una población de 116.948 habitantes, el 11 de febrero de 1862 obtuvo el título como ciudad por una orden legislativa. El 9 de febrero de 1869 obtuvo el título como ciudad. Nos encontramos en la ciudad de Aguachapán, específicamente en la iglesia de la Asunción. Queremos hacer un sondeo en nuestra población de Aguachapaneca acerca sobre los conocimientos de patrimonio cultural. Entrevistaremos a las personas que se encuentran ubicadas acá. Bueno, acá nos encontramos con una persona que está en el Parque Concordia. ¿Su nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Cordero. Bueno, mucho gusto, Arturo. Queremos saber, ¿qué opina usted que es patrimonio cultural? Bueno, el patrimonio cultural, a mi entender, es todo aquello representativo del quehacer de equi-grupos, es equi-comunidad, equi-grupos de personas en una localidad determinada. Para el caso Aguachapán, pues tiene su propio patrimonio cultural, ya sea en lo que es la arquitectura, como sus casas coloniales, tradiciones como las fiestas del farolito y otras que son propias de acá, de nuestra gente, que nos lo han ido transmitiendo de boca en boca, de generación en generación. Muchas gracias, don Arturo. Le agradecemos por su participación. Pase feliz tarde. Continuamos acá con la entrevista. Nos encontramos acá con unos jóvenes. Les vamos a preguntar. Buenas tardes. Queremos hacerles una pregunta. ¿Con quién tenemos el gusto? Luis Ernesto Cintio. Y José Vázquez. Muchas gracias. Queremos preguntarles qué significa para ustedes patrimonio cultural o qué saben acerca de eso. Bueno, pues creo que es como lo que un pueblo tiene desde hace años y lo mantiene cuidándolo y como manteniéndolo mejor para que el pueblo lo adore, digamos. ¿Y usted sabe que si tenemos algún patrimonio acá en la ciudad de Aguachapán? Pues sí, por ejemplo, donde nos encontramos en estos momentos, que es la concha acústica, era antes y ahora es el kiosco o el kiosco de Aguachapán o como también lo es el arco Durán. Nos encontramos acá ubicados en el parque. Concordia. Continuando con el sondeo sobre qué sabemos acerca de nuestro patrimonio cultural. ¿Cómo es su nombre? Jessica de Santillana. Queríamos saber qué conoce usted acerca sobre patrimonio cultural. Pues tengo entendido que el patrimonio cultural son cosas que fueron hechas hace más de 50 años en un determinado lugar. Por ejemplo, acá en Aguachapán tenemos el parque Concordia, el arco Durán y otros lugares más que se consideran como patrimonio cultural de acá de Aguachapán. ¿Qué es patrimonio cultural para usted? Patrimonio cultural son las… bueno, primero viene de nuestras tradiciones. Patrimonio cultural son los monumentos que tenemos, son este… por ejemplo aquí en Aguachapán es todo lo que marca, nos representa como pueblo, el café, los auzoles, nuestro parque, nuestra iglesia. Y así como ahorita que estamos celebrando las fiestas patronales, en honor al nombre del dulce nombre de Jesús, es parte de nuestro patrimonio como huachapanecos. ¿Para usted qué es patrimonio cultural? Bueno, patrimonio cultural son todas las riquezas que posee el municipio, ¿verdad? Que le dan balúo a la ciudad. ¿Para usted qué significa patrimonio cultural? Es la cultura de un pueblo, es una herencia, es un patrimonio, hay que cuidarlo porque un pueblo que pierde su cultura, pierde su identidad. ¿Qué es patrimonio cultural para usted? Bueno, un patrimonio cultural es un legado de un pueblo, de un país y hay que cuidarlo, hay que perseverar con él. ¿Y usted conoce si existe algún patrimonio cultural acá en nuestra ciudad de Aguachapán? Sí, está la Casa de la Cultura, está la Iglesia de la Asunción. Muchas gracias, le agradecemos por su opinión, pese feliz tarde. Este acogedor rincón de El Salvador posee una inmensa riqueza histórica. Es una de las ciudades más antiguas del país y al recorrer sus pintorescas calles, nos encontramos con algunos de estos tesoros históricos, como casas antiguas que persisten al paso del tiempo. También el espectacular y moderno teatro de la ciudad, que para manejar al grandioso poeta Alfredo Espino, lleva su nombre, Centro para la Cultura y las Artes, Doctor Alfredo Espino. Gracias. Gracias. Me encuentro con la licenciada Katia de Jiménez, quien es la encargada del Centro para la Cultura y las Artes, Doctor Alfredo Espino. Aquí le venimos a hacer una pequeña pregunta, a ver si nos puede ayudar con una pequeña reseña histórica de lo que fue ahora el teatro. Bueno, es un gusto la verdad que me hayan tomado en cuenta, de hecho hablar sobre el Centro para la Cultura y las Artes implica años de historia, siglo de historia. Este es un edificio que se construyó en el año de 1890 y fue construido precisamente para albergar a la clase alta, en cuanto a sus acciones sociales que ellos tenían acá, acá hacían ellos todas sus celebraciones y pues se incluía a toda la sociedad de la crema innata de aquel entonces de Huachapán. Y existían al mismo tiempo los otros dos centros sociales que eran la Sociedad de Empleados y la Sociedad de Obreros, donde se reunían también esos segmentos sociales completamente diferenciados. El Centro para la Cultura y las Artes, que en aquel entonces era el Casino de Huachapánico, llega siendo el Casino de Huachapánico hasta el año de 1982, que es dañado por un terremoto que azota a Guatemala. Desde ese momento, el que en ese momento era el Casino de Huachapánico, queda en completas ruinas y es reparado, es reconstruido, es retomado, es rescatado por instituciones municipales de acá de Huachapán, donde el inmueble se dona con fondos propios. Este inmueble es recuperado y se convierte en lo que es ahora el Centro para la Cultura y las Artes, doctor Alfredo Espino. Se considera como una deuda pagada a Alfredo Espino, pues hasta esa fecha, que fue en el año 2010, que se inaugura, no había habido ninguna otra institución que llevara el nombre del Poeta Niño de Huachapán. Es desde el 2010, del 27 de diciembre de ese año, que existe el Centro para la Cultura y las Artes, que trata hasta la fecha de ser un punto de encuentro familiar, llevando diferentes manifestaciones artísticas, culturales e históricas a las diferentes capas sociales. Están todos cordialmente invitados, siempre hay algo acá, una exposición, una obra, un concierto, que nosotros podemos brindarles. Así que, esa es en breve lo que es la historia del Centro para la Cultura y las Artes, doctor Alfredo Espino. El Centro para la Cultura y las Artes, el Centro para la Cultura y las Artes, fue institucional por la Asamblea Legislativa el 12 de diciembre de 1985. Fue idea de Don Onofre Durán y lo construyó Tamazo Aguilar. Fue construido sobre la calle de Riesgo, actualmente Avenida Durán, que sirvió de paso obligado para los que se dirigían a Guatemala. El monumento es una réplica del Arco del Triunfo de Francia. Fue considerado para darle a Aguachapán el título de ciudad. Se construyó como símbolo de triunfo contra la guerra de Guatemala durante el periodo de Manuel Enrique Araujo, 1919 al 2013, el cual merece mención aparte. La idea se le otorga el monumento símbolo a la ciudad de Aguachapán. En enero del 2017 se realizó un proyecto de iluminación total del Arco Durán con la finalidad de destacar el patrimonio de Aguachapán. ¡Gracias! 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 En estos momentos me encuentro con uno de los habitantes de aquí del Arco Durán. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Héctor Quinteros. Mucho gusto. ¿Usted cuánto tiempo tiene de vivir acá? Bueno, aproximadamente nosotros tenemos 25 años de vivir acá, cerca del Arco Durán, prácticamente a la paz. Ah, correcto. ¿Y conoce usted la historia acerca del Arco Durán? Pues conocemos puntos básicos sobre la historia del Arco Durán que prácticamente fue construido en 1910, en noviembre, el 10 de noviembre. Entonces, fue una obra del señor Onofre Durán para que posteriormente fuera reconocido como patrimonio cultural. Hola, hola, amigos de Aguachapán. Mi nombre es Maritza Herrera y vamos a tratar de conocer un poquito acerca de lo que es patrimonio cultural de nuestra hermosa ciudad de Aguachapán. A mis espaldas se encuentra la Iglesia de la Asunción, un icono histórico de nuestra ciudad, un punto de encuentro para muchos aguachapanecos y aquí se celebran muchas actividades y festejos que los aguachapanecos tienen. Vamos a tratar de conocer un poquito acerca de la reseña histórica que esta iglesia tiene y no sé si pueden acompañarnos para conocer un poquito acerca de ella. La Iglesia de la Asunción Se dice que es un punto de encuentro donde los aguachapanecos rinden culto al dulce nombre de Jesús, que también es nuestro patrono de nuestras fiestas patronales. Se dice que según la historia, el 10 de junio de 1982, se pensó en su remodelación debido a que quedó dañada por un terremoto, más sin embargo no se logró demolerla, sino el 1 de abril de 1986 se logró volverla a reconstruir y mantener su arquitectura colonial como hasta ahora lo mantiene, como por ejemplo son sus puertas de madera y sus anchas columnas que sostienen las paredes de la iglesia. Y aún se conserva la estructura colonial, simple y sencillamente ha sido un poco remodelada con el tiempo y podemos apreciarlo, podemos ver que todavía continúa siendo una estructura antigua y por eso se ha catalogado como patrimonio cultural de nuestro aguachapán. Gracias. Para continuar hablándoles acerca de la historia de nuestro aguachapán y lo que implica su patrimonio cultural, me encuentro en el Parque Concordia, específicamente adelante del kiosco, dice que el parque cuenta con un kiosco de aproximadamente 15 metros de altura de forma hexagonal y coronado por un reloj que da la hora para los aguachapanecos que disfrutan de estar aquí en el parque. El parque cuenta con un clima bastante fresco y por eso los aguachapanecos lo buscan para descansar, para tener reuniones y para reunirse con la familia. Cuenta la historia que este parque fue construido en el año de 1930 bajo la dirección de Pío Romero Bosque. Él estaba en su presidencia cuando el parque fue construido. Además cuenta también la historia que también aguachapán posee una historia, por llamarlo así, de Romeo y Julieta. Se dio un conflicto entre dos familias muy pudientes de nuestro aguachapán, quienes fueron la familia de Fabio Morán y Francisco Menéndez. Un hijo y una sobrina respectivamente de ellos se enamoraron, más sin embargo eran una familia que tenía un conflicto de muerte y ellos no podían estar juntos, más sin embargo lograron llegar a un acuerdo y gracias a lo que ellos hicieron acordaron crear este parque como algo que recordara que el conflicto de ellos había terminado. Ellos prácticamente podemos decir que vivían en una discordia y como representación de que ellos esa discordia había terminado, decidieron donar este terreno donde actualmente se encuentra el parque Concordia y llamarlo así con el nombre de Concordia como señal del final de la discordia que ellos habían tenido.